Bien, pues si yo les hablo de Jesús de Nazaret, saben ustedes quién fue verdaderamente. Si les hablo de los rollos del Qumran, por ejemplo, del Mar Muerto, también sabrán a lo que me estoy refiriendo. Si hablo de los esenios, también posiblemente sabrán que Jesús de Nazaret dicen que también aprendió en esas cuevas de esos propios monjes o de esos terapeutas que en su momento así trabajaban. Pero si yo les hablo de cómo están los esenios hoy trabajando en este siglo XXI, si todavía perviven después de dos mil años, a lo mejor no lo tenemos todo tan claro. Vamos a aprender un poquito más de quiénes eran los esenios y qué es lo que están haciendo a día de hoy, cómo trabajan y si siguen un poco los mismos postulados que hace dos mil años atrás. Les paso a presentar a Daniel Verdez, él es terapeuta y formador esenio e instructor en meditación budista tibetana. Daniel Verdez, muy buenas noches. Muy buenas noches, Pedro. Bienvenido. Bien hallado, como siempre. Gracias. Tú eres un esenio, pero sin túnica, un esenio actualizado al siglo XXI. Sí, exacto. Sí, de hecho, me ha costado definirme como esenio, quizá porque la propia filosofía que yo he visto hoy, ya hablabas de los esenios pasados a nuestros días, es como muy liberadora, no es encerrante. Pero siempre puede haber que haya una tendencia a que uno se quede dentro de un grupo o que hay una visión como de secta o una visión más cerrada, pero no es el caso. Entonces, me cuesta decir que soy esenio a pesar de que la naturaleza de lo que estoy aprendiendo es maravillosa. Es maravillosa. Bueno, iremos poniendo imágenes de esa historia que tienen los propios esenios, de dónde bebían, cómo trabajaban. Hoy, un esenio a día de hoy, exactamente, ¿qué es lo que hace, Daniel? ¿Cómo se identifica? ¿Cómo lo descubrimos? ¿A qué se dedica? Pues yo pienso que te puedes cruzar con uno por la calle y no te das ni cuenta. Claro, claro. Lo que el trabajo esenio se basa en la comprensión de quién somos y es un camino muy largo. Entonces, es un camino de meditación profunda sobre el espíritu humano, sobre el alma humana. Y entonces, claro, yo pienso que identificarlo por la calle no es tan fácil, pero sí te puedo decir que lo que pretendemos es ayudar a las personas a que conozcan el origen de sus enfermedades, si lo puedo entrecomillar, el origen de las patologías, el origen de su disfunción. Muy bien. Porque todo empieza a... O sea, que hoy un esenio es un terapeuta. Sí. Entonces, ¿la esencia de esa terapia es una terapia esenia o una terapia que la puede ofrecer cualquier terapeuta a día de hoy? ¿Es una terapia especial y concreta esenia? Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que aborda exactamente esta terapia esenia, Daniel? Claro, aborda... ¿En qué la diferencia de otras terapias que ha tenido que se dan? Claro. Primero quiero hacer un matiz. Pienso que se puede llegar al mismo camino, al mismo lugar por muchos caminos, pero las terapias esenias, los conocimientos esenios, trascienden, yo pienso, en el hecho de que tienes que... O sea, perdón, ¿eh? Sí, sí. Tienes que estar aprendiendo durante mucho tiempo primero a conocerte a ti mismo. Sí. Entonces, eso lleva un periodo, yo diría, como iniciático. Una iniciación. Es una iniciación, sí. O sea, pero que es una terapia muy concreta que no la utiliza todo el mundo, la utilizáis los esenios. Exactamente, la utilizamos los esenios. Ajá. Y habla de meditación, esta terapia. Es una forma de conocerse primero, porque tú no puedes ayudar a otro si no te has ayudado primero a ti mismo. Podríamos decir que parte de esa idea, es decir, yo no podría estar ayudando a otro si no he hecho un proceso interior... Interno, claro. De trabajo. De trabajo. Y por eso sí que existe un grupo de formación o grupos, ¿no? Sí. De formación esenio. Porque, claro, hablamos, vemos a un esenio, te vemos a ti, ¿no? Y hemos visto antes una imagen de monje, ¿no? Ataviado como un monje, ¿no? Con su túnica. Y hay muchos esenios en España y en el mundo que todavía seguís, de alguna manera, esa tradición de hace dos mil años atrás, ¿no? Pero, ¿sois una especie de corpúsculo de algún grupo religioso, espiritual? ¿Sois un movimiento aparte? ¿Cómo os presentáis? ¿Cómo esenios? ¿Cómo grupo? ¿Cómo religión? ¿Cómo camino de filosofía de vida? Claro. Yo llevo ya muchos años y no hemos visto... Yo no me he puesto una túnica. Muy bien, muy bien. No he visto a nadie con túnicas. Está bien, está muy bien. Quizás el acto más parecido a algo así fue un acto maravilloso que es con el que empecé el curso, que además fue hermoso de per se, que fue lavarnos los pies. Y quizás es lo único más ritualista que he visto. Lo que es muy interesante como proceso es el hecho de que se puede aprender por el camino, yo diría, de los maestros, evidentemente, que tienes a tu lado, que te ayuden a ver, a tener una visión. Porque claro, piensa que tenemos que aprender a leer auras. Se tiene que aprender a entrar hacia... ¿Que tenéis maestros? ¿Qué quieres decir? ¿Que conectáis con algún espíritu guía? No, no. Hablo de maestros aquí. Y personas que te pueden guiar como tú y como yo, que tienen esta experiencia y que evidentemente te pueden ayudar al principio y sobre todo a conectarte contigo mismo. Eso también me ha ido muy bien la meditación budista tibetana, que ha sido como un estudio paralelo a esto, que me ha ayudado mucho también en este proceso. Daniel, dicen que Jesús de Nazaret estudió con los esenios desde los 12 a los 33 o 32 años. ¿Eso es cierto? Sí, sí, sí. De hecho, mira, la ceremonia de la Pascua del pan y el vino, si no queremos poner ningún anacronismo de origen, de origen esenio. Esto identifica mucho, entre otras cosas, entre otras cosas que sí que están registradas en los evangelios, que manifiestan muy claramente que Jesús tenía un origen esenio. No solamente Jesús, sino los papás de Jesús y otras personas que estaban... Según los esenios, Daniel, la enfermedad sobreviene porque no hay luz, ni hay prana, ni hay energía. ¿Tú estás en esa respuesta? Pues no tanto, ¿eh? ¿No? Porque es que eso es muy accesible a todo el mundo. Ya. Prana es muy accesible. Prana es energía. Sí, es más bien. La pregunta es, ¿cómo estás en lucha contigo mismo? Es decir, la lucha, a veces pensamos que todo es externo a nosotros, ¿no? Todos los problemas vienen de fuera, es el otro el que me ha hecho, es el médico que no me ha sabido tratar, tratar bien, ¿no? Entonces siempre hay alguien fuera, incluso a Dios también, ¿no? Sí. Siempre hay alguien fuera a quien se le puede echar la pelota. La visión esenia es, y la pregunta sería esta, ¿con qué estás en lucha? En principio con lo mismo, ¿no? Y eso es lo que empieza a que hayan desajustes. Primero porque ya estamos escindidos, estamos divididos, estamos ya partidos. Y desde ahí es muy difícil todo. Claro, pero ¿cómo llego yo a esa unidad, a recuperar esa unidad? A volver a ser como un poco como un niño, ¿no? A recuperar aquella inocencia y que todo me sorprenda con una vida tan rápida como la que llevamos, que nos bombardean con todo tipo de terapias por todo, por doquier, incluso con terapias que son más antiguas que el comer, pero que les ponen un nombre en inglés, ¿no? Y ya está, suena como nuevo, ¿no? Suena como nuevo, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo se consigue esa paz, esa quietud de espíritu, Daniel? Pues mira, esta quietud se consigue primero creyendo que es posible. Es importante, claro. O sea, poniendo primero la posibilidad de que todos podemos llegar a tener esa paz interior. Porque no es nada, pero es que la enseñanza crística es así. Es decir, es poner o elevar al hombre a lo que está escindido en él. Por lo tanto, todos, todos lo podemos conseguir. Lo que sí es cierto, que hace falta quitarse muchas capas. Eso es verdad, ¿eh? Por eso es un proceso. Quizás sí que es interesante ver que el estudio, por llamarlo también de alguna manera, ¿no? La formación esenia, requiere pasar por unos procesos, que son los mismos procesos de la vida en realidad, pero quizás en un tiempo muy reducido y siempre teniendo mucho tu observadora, conciencia muy presente para poder avanzar. Hablas de estudio de esenio, pero ¿dónde se estudia esa práctica de esta corriente espiritual como es la esenia? ¿Dónde os formáis? ¿Cómo os formáis? ¿Qué libros hay? Claro, sí. Están principalmente dos escritores, que son Anne Guibodán y Daniel Meruat. Y ahora hay otro, un tercero, que es Bernard Rouch, muy aconsejable, los tres. Hablan mucho sobre teosofía y mística y sobre los esenios. Y ahí es donde uno puede encontrar fuentes en las librerías. ¿Quieres decir que estos autores han recuperado tratos, tratamientos, de los esenios de hace dos mil años? ¿Sí? Y son los que de alguna manera los están divulgando. Exacto, se están divulgando desde aquí. Hoy en día yo también soy formador de telapias y señas, pero con esta visión también de la libertad, de dejar espacio a los demás, de que cada uno crezca individualmente, porque es acompañar a alguien, no es esta visión. Por eso cuando me hablabas de las túnicas blancas y todo esto, nos podría llevar esta idea, pero para nada, para nada. El lema vuestro, el lema esenio, creo que es ayudar, sanar y enseñar, ¿verdad? Sí. Ese es el lema. Sí, sí, podría ser. Sí, de hecho, no me lo había planteado. La sanación, sí, ¿no? La ayuda también, claro, pues sí que tienes razón, evidentemente. Esa es la visión esenia, sería, ¿no? Es la de la ayuda a los demás. ¿Y herramientas? ¿Qué tipo de herramientas son las que utilizáis, los esenios? Bien, primero un conocimiento del alma humana. Sí. Bueno, tú sabes, los hídeos se separaron en tres, ¿no? Que es cuerpo, mente, psique y espíritu. Pero aquí es más complejo aún, pero no vamos a entrar quizás en detalles, ¿no? Porque no sería el momento. Sí. Pero se trata de tratar todos sus cuerpos con el respeto sarado que tienen y a partir de ahí hacer que la persona entre en su propio conocimiento de ese proceso, acompañarla a que tenga conciencia de ese proceso y eso se hace por medio de ciertas técnicas. Hay técnicas que podrían ser, que podrían denominarse como muy mecánicas, que es actuar sobre el cuerpo con aceites esenciales y con sonido, por ejemplo. ¿Y con sonido? Y con sonido. Entonces esto siempre da un aspecto, podríamos decir, ¿no? Mecánico del trabajo. Hay un acompañamiento también de dialogar con la persona, de comprender cuál es su momento, cómo está en este momento histórico de su vida y acompañar en ese proceso a la persona. Bueno, pero esto es muy atractivo en las terapias de señas, que siempre haciendo ver que la persona es la que tiene la capacidad de salir adelante. Es decir, en ningún lugar yo tomo un lugar de poder que no corresponde, sino que es como acompañar, como coger de la mano, ¿no? Una persona dice, mira, yo he hecho este camino y me ha funcionado. Bueno, los buenos maestros, el enseñar, el educar, el educhere, lo que se trata de sacar lo bueno que tiene el alumno fuera, nada más. Eso es un buen maestro, ¿no? Está muy bien dar información, pero lo importante es que el alumno saque fuera todo el potencial que tiene dentro, ¿no? Y eso es lo que hacéis vosotros, enseñar a que cada cual tiene un médico interno, ¿no? Tiene un médico interno, de alguna manera, ¿no? Exacto. Podemos buscar una salida exógena, una salida buscando una terapia y que, vale, pero está muy bien que tú ayudes a la gente a conocerse a sí mismo, a reconocer el porqué tengo cierta patología y buscar ese médico interno que nos va a ayudar también a reconocer lo que tenemos y cómo solucionarlo, al margen de la medicina alopática y de la medicina convencional, ¿no? Claro, que también es muy necesaria. Y es muy necesaria, por cierto. Claro. Esto es también muy interesante porque siempre se trabaja en paralelo, evidentemente, ¿no? Entonces, quiero decir, no estamos sustituyendo nada para nada, sino que es otro trabajo, es a otro nivel quizás, ¿no? Es comprendiendo los otros aspectos que normalmente no estamos acostumbrados a ver, pero que están presentes, que están ahí. Está muy bien. Entonces, nuestro invitado va a dar un curso en Madrid el día 21, no, a las 9 de la noche, el día, ¿qué día es? El día 21. El día 21, perdón, lo tengo aquí. El día 21 de diciembre a las 10, de 10 a 7 de la tarde, en Ecocentro en Madrid, ¿no? Vas a dar ahí un curso. ¿De qué? En un curso, porque veo que son muchas horas, ¿no? ¿Qué es lo que ofreces? ¿Qué es lo que das? En este curso específicamente, por ejemplo... En este curso, porque veo que son muchas horas, que no es un curso de una horita o de dos. Sí. En este curso, la idea es comprender, a nivel como homeopático, es decir, meternos mucho en la mente humana para, durante esas horas, comprender que no es el camino. Que ya estamos demasiado en la mente y que hay que salir de la mente. Entonces, el curso es para movernos mucho, para comprender que eso que hemos estado haciendo durante tanto tiempo y que no funciona y que, además, nos empeñamos en que sí que funcione, pues, deje de ser así. Por lo tanto, el curso tiene un poquito esa idea, este específicamente que se llama Formas Pensamiento, o también la ecología de la felicidad, ¿no? Porque sería comprender que la mente siempre nos va a llevar a los mismos laberintos, ¿no? De hecho, hablo también de los laberintos, de Teseo. Bueno, pues, que os vaya muy bien ese curso, Daniel. Sí, gracias. Gracias por acudir a nuestra llamada para conocer un poquito en qué trabaja un escenio a día de hoy. Ya sabemos que no estáis recluidos en cuevas, ¿no? Ni vais con túnicas ni nada parecido, andáis por la vida normal y corriente, lo que pasa es que tenéis una forma de ver la vida, la estructura del mundo de una forma muy particular, ¿no? Muy bien, pues, ojalá mucha gente se apunte, no solamente a este curso, sino que se apunte a conocer un poquito más la esencia esenia, que siempre es bueno reconocer los orígenes de la gente bondadosa y buena. Muchas gracias. Gracias a ti, Pedro, como siempre. Gracias y muy buenas noches. Gracias. Gracias.